La leyenda Suelta el pombo Oh eh, agarrame bailando Vamos a hacer lo que tú quieras Oh eh, amarrame bailando Que todo el mundo nos vea Suelta el pombo Dime que es lo que maní Pa' que el baile lo tires y la tigresa Que el bajo le retumbe la cabeza Que el mambo no pare Que todo no se acabe Que para mí era que esto empieza Con tus brazos amarrame En una esquina estrujame Soy tuyo, disfrútame Júrame que lo haremos esta noche Que te pones tu p*** Que lo pago toche Haremos un derroche Cuando tu p*** yo desabroche Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Sé que te gusta que te p*** Que te baile Sé que te toque Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Oh eh, agarrame bailando Vamos a hacer lo que tú quieras Oh eh, agarrame bailando Que todo el mundo nos vea Soy la leyenda Patie muy fuerte Voy pa' la calle Y que Dios me falta suerte Soy la leyenda Patie muy fuerte Vuelva a la calle Y que Dios me falta Lo que te falta Huéga, huéga, huéga Huéga, huéga Huéga, huéga Ahí Ah